Bien, continuamos con algunas notas en vivo como los tenemos acostumbrados más en esta época de campaña que cada uno de los precandidatos pasa por nuestros estudios, por la radio o por nuestro programa de televisión queriendo dejar sus impresiones del Consejo lo que hacen en este caso en el Consejo y por qué quieren renovar su banca en este caso estamos con el concejal Lisandro Márcico que también es precandidato a concejal por el Partido Demócrata Progresista pero que va a participar en la cisterna del Frente Progresista Cívico y Social Lisandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Para los que no te conocen, Lisandro Márcico Una mañana agitada hoy Estos días son agitados Sí, 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 pero bueno No son fáciles Tenés mucha información No son fáciles Y los políticos no somos fáciles Así que te generamos un estrés ahí Y claro, y andar todavía en el auto Vos pedís paradas para el minibus allá en la U.T.N. Ah, la U.T.N., sí, podemos hablar de eso Pedí una acá en la esquina Así estamos en el colectivo Pone 15 minibuses más y vamos cada 10 minutos No, mirá, vos me decís ¿Cómo le hace eso? ¿Por qué? ¿Fue una inquietud de los alumnos? Sí, de los alumnos Se han acercado algunos alumnos A manifestarme la necesidad De que colocar Ver cómo se podría rediseñar La estructura del armado Del recorrido de los minibuses Para que las líneas pasen por frente De la facultad Hoy la Universidad Tecnológica Nacional Hoy tenemos la línea 1 y la línea 2 La línea 1 pasa a 100 metros La línea 2 pasa Digo, pasa Está la parada, mejor dicho Y la línea 2 está a 400 metros Claro, y ellos cursan De 19 a 23 horas Entonces Incluso la que está a 100 metros Es un poco más de 100 metros Y tienen que ir a venir a Brasil A tomar el colectivo Y bueno, por una cuestión de seguridad Yo creo también Y de hacer más eficiente este servicio Porque si nosotros votamos una ordenanza Para que los estudiantes Y los docentes Digo, en todos los niveles Viajen de manera gratuita Creo que hay que darle también Ciertas comodidades Si se quiere O cuestiones que tienen que ver Con la seguridad Para que el minibus sea amigable Para ellos, ¿no? Y no que sea un impedimento tomarlo Por más que fuera O no fuera conveniente tomarlo Porque, digamos Resulta que caminar A esa hora de la noche Por ahí prefieren ir en moto Bueno, entonces Por eso Presente un proyecto de ordenanza Para ver la posibilidad De que esas líneas Tengan sus paradas En frente de la universidad No es Modificar mucho el recorrido Yo lo presenté como ordenanza Porque ya hice otros pedidos Como minuta Que no tienen fuerza de ley Digamos, esa es la diferencia Entre un instrumento y el otro Por ejemplo En el barrio Antártida En el sector Más alejado Más al oeste del barrio Tienen que caminar Ocho cuadras Los vecinos Para poder Acceder al servicio De transporte público De pasajeros A tomar una línea Y lo mismo Sucede Con otros barrios De la ciudad También hemos hecho pedido Por el sector De mi tierra Mi casa Del barrio Saspe Que ya hay muchas viviendas Para que el colectivo Ingrese a ese sector Bueno, y como Se hace difícil esto Y según me dijo El secretario De servicios públicos Él no va a tocar Ningún recorrido Hasta que no venga Un estudio hecho Sobre el rediseño De las líneas Yo quiero decir Que en el año 2016 Se iba a trabajar Este tema de Nación Iba a colaborar Con un estudio Pero finalmente Después eso no ocurrió Y tanto el departamento Ejecutivo municipal Como nosotros Reconocemos Que hay que corregir esto Y hay que bajar un estudio Tiene que hacer Un estudio completo Sobre lo que es La movilidad vehicular Y el rediseño De las líneas De transporte público En la ciudad Si ese estudio No vamos a poder Tener la colaboración De Nación Yo no tengo problema En votar Un presupuesto Para que se haga Porque Si ese es el principio De solución Para un problema Que hoy Es creo que Uno de los Más importantes Que no le ha podido Dar solución Este intendente Bueno Bienvenido sea A aportar Algún tipo de solución Por eso es que Ni este ni los otros Ni los que Porque es un tema Que pero claro Ahora la ciudad Tiene 110 mil habitantes Y claro Mucho se solucionaría Si esto sería Si esto sería Un servicio Amigable Con el vecino De eficiencia Y calidad Habría menos accidentes Habría menos moto Y ardos circulando Pero claro Nosotros tenemos Que trabajar Para que El transporte público Digamos Sea Eficiente O sea Que un vecino No demore tanto tiempo En trasladarse A un lado A un otro Y prefiere Agarra la moto O el auto En esto de transporte público Les doy la razón A todos Porque Es un Un transporte social Y que Mucha gente Por lo menos No aquí Pero en lugares Más grandes Es su único Medio de movilidad Para poder Trasladarse A sus laburos A sus casas de estudios Donde tengan que ir O hasta Realizar sus Sus tareas diarias Pero creo Que en Rafaela Tenemos un problema Cultural muy grande Con respecto a eso Creo que en Rafaela Tenemos que ir Cuatro cuadras Se lo digo siempre Sacamos el auto Aunque sea el garaje Vamos en el auto Y volvemos Yo me parece que Habría que hacer Dos cosas en conjunto Que me parece Que nadie dice Si Mejorar el transporte público Para que las frecuencias Sean menores Pero también No solo Desalentar Con un eficiente Desalentar el uso Del auto Y la moto Con un eficiente Transporte público Con un eficiente servicio Sino también Cambiar Las pautas culturales Y para cambiar Las pautas culturales Se hace Y se necesita Una fuerte Intervención Desde el municipio Desde el consejo Y desde lo mediático Para decir No usemos el auto O Algunos no les va a gustar Lo que voy a decir Pero como se corrigió El tránsito En las grandes Ciudades del mundo De nuestra densidad No hubo otra Que Esto que vos decías ¿No? Los que transgreden No te van a votar A vos ¿Sí? Pero si no son Concesiones duras Que se entienda De una vez por todas Es muy difícil Es muy difícil Y cambiar La pauta cultural De No No usar el auto Usar el transporte público Es una duda Que tengo grande Porque por más que Seamos ya 110 120 mil habitantes Vos ves que todavía Seguimos dando la vuelta Al perro Está bien Pero si nosotros Creo que un principio De solución Marcelo Sería No Pero por eso Que hay que trabajar En conjunto Total Pero si Nosotros Estamos diciendo Che Hagan este estudio Generen esto Porque a mí Por lo menos El secretario de servicios públicos Cuando yo le plantee Mirá Hay que cubrir Estos sectores De la ciudad Me dice Hasta que no esté El rediseño Yo no toco una línea Bueno Entonces por favor Si esto es vinculante Para poder tener Ese transporte público Que el intendente dijo Él lo dijo En el inicio De sesiones Del año 2018 Que quería tener El mejor transporte público Del país Yo te doy la razón Y crees que tiene Una cosa más Desde La vuelta a la democracia Hasta ahora Está visto que Ninguno de los partidos Políticos Tiene equipos técnicos Que puedan solucionar Esta problemática Hasta Me acuerdo Que desde el consejo En aquella época Habían ido Creo que a Curitiba A ver cómo tenían El sistema De colectivo En una ciudad De la misma densidad De Brasil Un modelo Un modelo Creo que debe haber Debe haber una ordenanza Por allí vieja Todavía dando vueltas Entonces digo Esa ciudad es modelo Digo En cómo tiene La organización Del transporte público Me equivoco No No es así Bueno En aquel momento Fijate vos Que te estoy hablando De los años 84 85 Digo Entonces tenemos que hacerlo Rápidamente Porque esto Esto del transporte público Se viene hablando Hasta el momento Peirone hizo una fuerte inversión En su momento Y trajo Los compró Todos juntos Y cambió La calidad del servicio Y es como Decís Si nosotros Ofrecemos calidad del servicio Yo creo que la gente Y que sea amigable Al usuario Vamos a tener La respuesta A la gente Hoy por hoy La gente opta Por otra cosa Porque el servicio No es bueno Bueno Cambiamos el tema ¿Cómo está Haciendo La campaña La gente Las recorridas Bueno Estamos trabajando Yo recorriendo Estoy en el barrio Italia Ahora Bueno Tomando las necesidades De la gente Como lo vengo haciendo Pero bueno Ahora también La gente sabe Que soy candidato Que si bien estoy En el ejercicio De mi mandato También ahora Pretendo renovar la banca Y bueno En una o en otra ocasión Siempre está el reclamo ¿No? De algunas cuestiones Que por ahí A veces son un poco frustrantes Porque En el tema de seguridad Que es lo que Por ejemplo En el barrio Italia Es lo que más Me ha reclamado la gente A diferencia de otros barrios Si bien obviamente Este fenómeno Que estamos padeciendo Y Es en todos los ámbitos De la ciudad En todos los sitios O en la mayoría De los barrios En el barrio Italia Ha sido el tópico esencial Que El reclamo El clamor De cada Te diría El 80% De los vecinos ¿No? Me pasó A diferencia De otros barrios Que he estado caminando En este tiempo ¿No? Desde que soy concejal Y realmente Nosotros Yo Quiero que la gente Entienda Que hemos tratado Desde el consejo Por más críticas Que hayamos recibido De estar a la altura De las circunstancias Nosotros Hemos Votado La emergencia En seguridad Dándole Hemos votado Los presupuestos Que el intendente Nos ha solicitado Las erogaciones Las partidas presupuestarias Para La Secretaría De Prevención En Seguridad Hemos incorporado Dado el ok Para incorporar Agentes de la GUR O sea Herramientas financieras Y técnicas Le hemos dado Y políticas Le dimos al intendente Instrumentos Y herramientas políticas Entonces ahora Yo creo que El intendente Las usó ¿Saben cuál es El problema? No todo Bueno No importa Bueno Podés criticar Está bien O la podés Llamar a la atención O a la reflexión Lo que estoy diciendo es No es el caso tuyo Pero si es el caso De muchos candidatos A concejales En las elecciones Intermedias Que saben que Desde el consejo No se puede Arreglar la seguridad Pueden dar herramientas Pueden legislar Pueden decir Con una ordenanza Me iluminé a todo el barrio Y que parezca de día ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero aquellos Que salieron a prometer Que les iban a solucionar El problema de seguridad En el consejo Mintieron Mintieron Y hoy Ustedes Cuando van a los barrios La gente le reclama eso Están pagando Lo que muchos Mienten Antes de llegar al consejo Porque no conocen No lo digo que sea De mala leche Como se dice Sino porque no conocen El verdadero funcionamiento Del consejo Y las limitaciones Que tiene En ciertas cosas Como también Las tendrá El ejecutivo Y También Habrá que ver Que el ejecutivo Que ejecuta O que no que ejecuta De lo que manda El consejo En sus ordenanzas O en sus propuestas Ese es el tema Marcelo Si Yo creo que La gente tiene Claro Por más que te reclame Pero te hace el pedido Por las distintas La gente nos ve conectado Con la policía En el sentido Que tenemos reuniones Que funciona Un dispositivo Multiagencial Donde si bien no participamos Se nos informa O sea La gente hace ese reclamo Pero creo que tiene claro Quien está a cargo De la represión del delito Y quien está a cargo De la prevención también Y nosotros Que estamos a cargo De la prevención Con todos estos instrumentos Que le hemos dado Al intendente Como vos decís Yo no quiero hacer una crítica Quiero hacer un pedido Porque Digamos Pero las críticas Si son constructivas No son malas Bueno pero esto ya He sido crítico Y ahora voy Decir al señor intendente Que trate de escuchar A la oposición también Que porque Digamos Nosotros hemos votado Instrumentos Que no son la panacea En la seguridad Pero son pequeñas acciones Que se pueden llevar a cabo Y que sirven para prevenir Y que es nuestra función Entonces a eso Yo le pido Que esas ordenanzas Que hemos dictado De las cuales Tres son de mi autoría El intendente Las trate de cumplir Ahora Después de dos años Está intentando Llevar adelante Esos instrumentos Y quiero decir Porque No puede ser Que él cumpla O haga lo que Digamos Él decide hacer Dentro de su Marco Y de su política Estado Nosotros también existimos Y llevamos propuestas También él es el intendente Pero llevamos propuestas Que son ordenanzas Que tienen fuerza de ley Entonces es necesario Por una cuestión De seguridad Jurídica Por una cuestión De división De poderes Que esto Y también De aportar De aportarle al vecino Que este tipo De iniciativas Que surgen De la oposición Sean escuchadas Y cumplidas Por el intendente Porque por lo menos Yo voy a hablar De las que yo llevé Son estudiadas Yo las he estudiado Me he ido a otras ciudades Como Santa Fe A ver cómo funcionaban Yo no inventé nada Son modelos Que he traído Distintos temas Tema plan vínculos Tema No, pero eso me queda claro Bueno, entonces Digamos Que empiece también por eso Así como nosotros Colaboramos con él Porque en esto Hemos colaborado Y yo Estando en el mismo Espacio político De quienes gobiernan La provincia He sido muy crítico Con el espacio político De quien gobierna Y he votado La renuncia del ministro Así como nosotros Le hemos dado Esa colaboración Al intendente En un tema Que no quedaba otra Y que es lo que hay que hacer También le pedimos Que él Digamos Le preste atención A la oposición Cuando existen proyectos Que no vienen De su riñón O de su De su grupo de trabajo O de sus ideas O de su política de Estado ¿Qué crees Que falta hacer O falta ejecutar Todavía en la ciudad Respecto de lo que pueda hacer El municipio Y el consejo Lo digo en conjunto Porque el consejo Es el que Les da Los presupuestos O las ideas Como para Llevar adelante La prevención Que le competa En un municipio Por supuesto Bueno Nosotros por ejemplo Se tiene que poner En práctica La ordenanza Que Digamos Ordena La instalación De un sistema De alerta Para las víctimas De violencia de género Se tiene que poner En práctica El plan vínculo Y se está ejecutando Ahora Lo que tiene que ver Con las alarmas comunitarias Que vamos a ver Como marcha Y le estamos haciendo Un seguimiento a eso También Tengo un proyecto Que tiene que ver Con publicitar Los El teléfono De la guardia social Para las mujeres Que son víctimas De violencia de género Que ese teléfono Es un teléfono Conocido Porque no pueden Estar llamando La guardia urbana O un número nacional Que es lo que Digamos Está establecido En la página De internet Del municipio Eso tiene que ver Con algunas cuestiones De seguridad Que me parece Son importantes El control El control En los accesos De la ciudad Yo sé que esto No es fácil De implementar Yo sé que es difícil Pero todas las ciudades Lo están teniendo Lo están buscando Esos controles A las entradas De la ciudad Nosotros tenemos Cuatro entradas Que tenemos que controlar Y vas a ver Que en una semana Funcionan otros países Si otros países Lo pudieron hacer Yo sé que las estructuras Con cámaras Si no solamente Con cámaras Con personal También Con personal También Porque En una semana En una semana Vos sabés Quien entra Y quien sale De la ciudad No, no está bien Ahora te doy Una primicia A veces Bueno Hay algo que es cierto No hay personal Para hacerlo continuamente No Pero por eso Ahí hay que Bueno Ahora está La policía De seguridad Aeroportaria ¿Sí? Con equipos De alta tecnología No sé cuánto Se quedará trabajando Si hoy Mañana o pasado O Hubo y se va Pero Lo cierto Que está Bueno Tanto que se reclamaba Que Por la ruta 34 Pasa toda la droga Con esos equipos De alta tecnología Tratando de Ver si Sí Es así Y se puede detectar Ahora Si la acción No es sostenida En el tiempo Marcelo Esto Va al fracaso Entonces El control En los accesos De la ciudad Bueno Fati decía Hay un poco de hipocresía También En esto No desde Desde la concejalía O desde la De la municipalidad A veces Desde nivel nacional Que no se controla Como se tiene que controlar Y no se manda A las provincias Los recursos necesarios Para que Se puedan Para que se pueda controlar Porque si fuera tan fácil Entra aquella frontera Entra esta frontera Ya hubiéramos solucionado El problema del narcotráfico Es difícil Pero no es solamente El narcotráfico Es quienes ingresan A la ciudad Los delincuentes Que ingresan a la ciudad No digo que los va a poder detectar Pero Estando con controles Permanentes Vos ya tenés Un panorama Y les vas cerrando Las puertas En los cuatro En las cuatro Entradas principales De la ciudad A quienes vienen Ya sea porque Están traficando Estupefacientes O porque vienen A delinquir Ya estás teniendo Un control En esos accesos Y creo que es fundamental Esto se hace En muchos lugares Ya se hace En provincias Argentinas En ciudades Argentinas Y nosotros hoy Con el grado Delictual Que tenemos En escala Creciente Alguna otra Cuestión hay que hacer Algo distinto Hay que hacer Y esto Ojo No se lo achaco No digo De la cuestión local Estoy hablando De la provincia De Santa Fe Del gobierno provincial De la policía provincial Del ministro de seguridad Porque a ver No hubo gobierno Que pertrechó A la policía Y le dio La capacitación Que le dio Este gobierno A la provincia Pero evidentemente Esta inversión No se vio reflejada En los resultados Porque El delito Va creciendo Exponencialmente Como lo decimos Y como vos lo Graficás día a día En tu trabajo Entonces Si hicimos Todo esto E invertimos Todo esto Y no tenemos Un resultado Evidentemente Esta política No es Esto tiene que estar Esto tiene que complementarse Con otra cosa Si no Vamos a estar en la misma Lo Así Hago también La mirada Al desarrollo social Si nosotros Le votamos Grandes partidas Al intendente Para hacer desarrollo social Vos sabés que De la provincia De Santa Fe Vienen 4 millones de pesos Por mes A desarrollo social Del municipio Si con todo eso Más lo que nosotros Le votamos de presupuesto Al intendente Hoy Tenemos Menores Que están en el delito Están en la droga Y no se los ha detectado En su momento Y hecho un trabajo De desarrollo social Con ellos Evidentemente Que algo falló Si nosotros Logramos corregir Estas cosas Seguramente Mucho de lo que sucede En la ciudad Y que vos reflejas Trabajando de manera Mancomunada Cada uno En estos sectores Para poder corregir Este flagelo Que hoy Lamentablemente Los rafaelinos Estamos sufriendo Pero que no nos queremos Acostumbrar No queremos decir Así Che Mirá lo que pasó Mirá che Y seguimos ¿No? ¿Crees? Por último Seguramente Nos lo encontraremos De nuevo Estás rindiendo Examen Ante la gente En estas elecciones Digo ¿Crees que la gente Se puede Y se va a acordar De que Márcico Antes de ser concejal También ya presentaba Proyectos En el consejo municipal Como ciudadano ¿Crees que se va a acordar Que se puso En aquella lucha Contra los que cobraban Y éticamente No era Correcto El impuesto A las ganancias ¿Crees que Se va a acordar De todas esas cosas A la hora de poner el voto? Bueno Ojalá que sí A veces no es fácil Porque Por ahí El trabajo De la campaña Es lo que la gente Por ahí tiene más Presente Ojalá sí Se acuerde Del trabajo realizado Ya antes de que yo era Yo fui de electo Concejal en el 2015 Ya antes Como bien decís vos Estaba trabajando Y sumando Iniciativas A través de los concejales Del Frente Progresista Sin ser yo concejal Y ahora A partir del 2015 Más de 320 Proyectos presentados De los cuales No es que han quedado En comisión Han sido aprobados Entonces bueno Ojalá Ojalá Como vos decís La gente Se acuerde Y tenga buena memoria A la hora De emitir el voto Y como Yo le digo Yo estoy Previsitando Todo esto Ahora En este 28 de abril En esta interna Que voy a participar Y seguramente En ese camino Al 16 de junio Que son las elecciones Generales También Lo estaré Puesto Poniendo en valor Para que El ciudadano Nos dé la posibilidad De Estar una vez más En el consejo Porque después Yo ya dije Que no voy a volver A ser candidato A concejal Voy por Mi única Reelección Por lo menos Después del 2023 En ese año Otros horizontes Políticos Serán los míos O Me iré a trabajar En la profesión De que soy abogado ¿Cuál es la primera Propuesta que presentaría Si es que te toca Ser electo nuevamente? Mirá Tengo una cuestión Que Ya está presentada Y quiero trabajar Fuertemente sobre eso Es la Feria de Empleo Joven Yo la hablé aquí Tiene que ver con Generar un espacio Esto surgió Del Consejo Joven Que es una instancia Que se creó En el Consejo Municipal En el cual Los distintos colegios Trabajan Apadrinados por un concejal En un proyecto Y después se expone Un simulacro de sesión Tipos diputados por un día Y Yo llevé ese proyecto Que había surgido de ahí De ese trabajo Con los alumnos Del Colegio San José A la realidad Lo presenté como ordenanza Y es un espacio Donde Conviven Las empresas Que son Quienes toman La oferta de mano de obra Y la propia oferta Que son las universidades Y los centros de capacitación De oficio Para que se genere un ámbito En el cual Quienes están buscando Trabajo Sepan Cómo hacer un currículum Sepan cómo dirigirse A las empresas Reciban charlas motivacionales Estoy hablando de Quienes Terminan el colegio secundario Perdón En la universidad O terminan Están terminando un oficio O quienes ya están recibidos Eso hay que trabajarlo conjuntamente Porque nosotros Lo pusimos Como organizador A la municipalidad de Rafaela También Acá son Otras patas Son las universidades Son las consultoras Es el centro comercial Es el centro comercial industrial De Rafaela En la región Quienes deben potenciar esto Y quienes deben participar Para lograr ese ámbito Que se desarrollaría Cada dos años Esto fue un modelo Que nosotros Con los alumnos Vimos en la ciudad De Santa Fe En la ciudad De Santa Fe Funcionan las universidades Y las empresas No participan La municipalidad Nosotros aquí Quisimos incluir El municipio de Rafaelino Como organizador Así que Es un proyecto Que es muy importante Es un gran proyecto Porque Digamos Requiere Una Si se quiere Estructura grande Para llevarlo a cabo Recursos humanos Pero me parece Que serviría Hoy no estamos En una situación económica buena Serviría más Si sería la situación Económica distinta Pero creo que sumaría 500.000 puestos de trabajo Necesitamos 5 millones de puestos de trabajo Necesitamos Contabilizando a los jóvenes Menores de 30 años Que son los que más les cuesta Acceder al primer empleo Lisandro Muchísimas gracias Gracias a vos Marcelo Buenos días Con ustedes nos encontramos En otro momento